Tenemos una solicitud para la semana próxima, donde nos están pidiendo que empezamos a aplicar algunos selladores, algunos otros productos en cultivos de arroz, donde sería prácticamente imposible poderlo aplicar de manera manual. Como contamos con la tecnología de los drones, podemos hacerlo por vía aérea y sería en el momento oportuno. Podemos irlo haciendo de manera programada y cronológica de acuerdo a las necesidades y exigencias de cada cultivo en particular. Nosotros estamos planeando volver a subsidiar la adquisición de semilla de arroz y poderles apoyar en el acompañamiento de un programa de nutrición vegetal. Quiero destacar que de los 14 municipios que producen arroz en el estado de Morelos, Cuautla es el municipio que produce más arroz en el estado. Cuautla produce alrededor del 50-52% del arroz que se produce en todo el estado. El drone generalmente debe de sobrevolar los cultivos entre 3 metros, 3 metros y medio para que permita que sea eficiente la aplicación, tanto de presión como para que también quede muy claro el área que va abarcando en la aplicación. Podemos estar volando prácticamente todo el día haciendo recargas de batería. Gracias. 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 Gracias.